La vivienda de Don Santos, la que usted tiene en pantalla, está por derrumbarse debido a la lluvia hacia la creciente del río. No tiene un lugar digno en donde vivir, pues la pobreza y el abandono son su única compañía. Sí, preocupación, sí. Tenemos preocupación porque va a ser que se va a ser y nos haga incómodamente, va a perder nuestro hogar. Amigos televidentes, todavía no recibimos ayuda para Don Santos. Él espera que a través de Noticieros Teleprensa los buenos salvadoreños lo apoyen. Puede traer su donativo directamente a las oficinas de Canal 33. Estamos en Colón Escalón, pasaje Itzmania número 262. O nos puede llamar al 2559-3333 y 3623.